Música Fue en el año de 1985 cuando un grupo de jóvenes miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tuvo la iniciativa de unirse y formar algunas parejas de bailadores de música folclórica y tener así su primera presentación el 15 de marzo del mismo año formando entonces el conjunto folclórico y luego tomando el reto de seguir rescatando a los nuestros su primera directora fue la joven Griselda Palacios quien dirigió el mismo por un corto periodo y buscando mejorar los bailes según el señor Agungio González como nuevo director artístico todo esto se da entre presentaciones en las bases norteamericanas en Panamá como Rothman, Howard, Clayton, Sherman, entre otras dándole una bienvenida a los familiares de norteamericanos llenándoles así de experiencias y confianza como grupo pasaron nueve meses deformados cuando se retiran los primeros directores y queda a cargo uno de los integrantes del grupo hablamos de quien hoy dirige el grupo Gino Isaac Herrera Ramírez, mejor conocido como Chai este joven toma el trabajo de sacar adelante el grupo teniendo entonces la ayuda de las señoras Dora de Torres y Arelis de Widemeyer quienes daban apoyo como presidentas del mismo luego de dos años de establecidos se decide ponerle un nombre al conjunto el cual fue Ritmos y Tradiciones ya bajo la dirección de Gino Herrera se busca a un director artístico el señor José Leo Pinzón durante estos años la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días seguía siendo la sede para que estos jóvenes siguieran manteniendo nuestros bailes como todo grupo con sus altas y sus bajas siguen en diversas presentaciones entre ellas sus festivales anuales hoy en día espectáculo de gran gara folclórica en diversos teatros de la localidad tales como la Huaca de Tlapa, Teatro Balboa, Teatro en Círculo y actualmente el Teatro Azcágero Semena de la ACP y siempre destacándose en cuanto a vestuarios, coreografías y con un elenco de alrededor de 100 bailarines en el año de 1993 se toma la iniciativa de escoger a una compañera que representara y ayudara en pro de la amistad y unión del grupo a esta se le conocería como la novia del conjunto Ritmos y Tradiciones tomando este título la señorita Alcira Vigail Morales Cortés quien llega a ser la primera novia en lo sucesivo se escoge por jurado entre 6 candidatas a la señora Ilka Espino de Córdoba en 1994 juega en 1995 novia de novias en el 2000 a la señora Amiteli Brose de Chong en 1996 se escoge a la señorita Rafaela Flores quien por motivos ajenos se separa del grupo otorgando esta responsabilidad a la señora Rixela de Cabrera en 1997 se escoge a la señora Selma Espino cariñosamente llamada la novia eterna la siguiente novia 1998-1999 es precisamente la hija de Selma Espino quien toma la corona ella es la señorita Leslie Espino acompañada de la primera princesa la señorita Ivette Pandales ellas cumplen un periodo significativo y ya en el 2000 se corona la señorita Giselle Quirós en el 2001 nuevamente se llenan de entusiasmo las chicas y se inscriben seis candidatas escogiendo por votación a la señorita Issa Caballero Lobo como la novia de ese año a la señorita Katia Michelle Espino como la novia 2002 y de princesa la señorita Danelis Rodríguez nuevamente se escoge a otra amiga más esta vez recae la joven señora Jessica de Caballero y la princesa la señorita Katerina Bolaños representándonos en el 2003-2004 luego en el 2005 se coronó como novia de los 20 años a la señorita Aixa Rodríguez a todas ellas les estaremos agradecidos por siempre en el año 2006 se escoge a la joven Diana Yao año en que unimos dos razas ella fue acompañada de nuestra amiga Fátima Adames princesa de este mismo año estas jóvenes pasan esta bonita responsabilidad a la joven Darlene Alette Reyes Herrera novia 2007 y en ese año nos representa en el reinado folclórico nacional donde logramos una reconocida posición luego se escoge como la novia joyas de diamante a la señorita Ivette Giovanna Pandales Cortés a quien con cariño al igual que a todas la llevamos en nuestros corazones la historia de las novias pareciese detenerse pero se escoge a nuestra representante del año 2009 a nuestra amiga Patricia Pinzón de Caballero también reconocida por su buena labor e iniciativa también de la familia Ritmos y Tradiciones este año se logra celebrar felizmente nuestra boda de plata coronando a la señorita Geraldine Annette Reyes Herrera como novia de los 25 años quien desde niña pertenece a dicha agrupación agradecidos estamos de cada una de ellas por el cariño y amistad de todos estos años definitivamente hemos viajado por el tiempo y no podemos dejar pasar la gran influencia que hemos tenido a contar desde 1996 con un grupo infantil y que desde el año 2000 se escoge a la niña jovencita que representa la sección infantil y juvenil y a las princesas a quienes no podemos dejar de mencionar por todo el apoyo que le han brindado al engrandecimiento de lo que hoy en día se conoce como la gran familia Ritmos y Tradiciones son innumerables los nombres de bailarines adultos jóvenes y niños que han pasado por nuestra agrupación con el fin de celebrar cada año nuestro aniversario se lleva a cabo nuestro espectáculo desde el año de 1988 hasta hoy 2010 que celebramos nuestras bodas de plata en cada uno de ellos se resalta la música los bailes y tradiciones de nuestra tierra Panamá veamos uno de nuestros mejores momentos los bailes y tradiciones de��jamos dieci y sean los ciudadanos que han pasado por nuestra pagina están todos los ciudadanos y que ha bustado por si les salvan los bailes y las razones de nuestra t��ata Dime la compañía Ritmos yomi Dime la compañía Ritmos y familiales el dominio y yo que han pasado bien lo que acuerdos como un triple de spraw Nature ¡Gracias! 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 Los espectáculos han tenido y tienen el apoyo de artistas nacionales de la talla de Rosana Dueñas y Cecilia Carrasco, ambas ganadoras de festivales de la tamborera, Ormenis Cortés y su conjunto, quien en la actualidad acompaña con su música a esta prestigiosa ilustración. Agradecemos a todas estas personas, empresas y localidades por su apoyo. Queda demostrado que el grupo Proyecciones, Ritmos y Tradiciones da su aporte de patriotismo esforzándonos por ofrecer calidad a todo nuestro selecto público. Un aplauso para la gran familia Ritmos y Tradiciones, bajo la dirección general del profesor Gino Isaac Herrera Ramírez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!